No sé cómo explicarte, ahora me voy lejos, yo te espero, pero tú no la harás, te amo Hoy me voy muy lejos, quiero quedarme, pero no puedo Hoy me voy muy lejos, quiero quedarme, pero no puedo Hoy me voy muy lejos, yo te espero, pero tú no la harás, te espero, pero tú no la harás Si el amor es verdadero, ni el tiempo, la distancia va a poder con nosotros Porque te amo, y así nadie lo hará Tanto te he mostrado que te digo que te amo, que eres todo para mí Voy a hacer todo lo posible para que esta relación vuelva a funcionar Desde lejos sufriré, lloraré, a mí no me importa el dolor Porque cierta personita una vez me dijo que te amo, que te quiero, que eres todo para mí Y al final la fallé, desde ese día ya no es la misma Había oído, ya no es la misma Amakuga wangichu sisa Yuka sibishungu pimi apasha Sisa Kamba nyabigo kamba asin Yuka manakunga sacho Sibishungu pimi apasha Sisa Shoya wangisisa Samu saminyu kawalmi Kutinja samus bakau sasun Kusi kusi rumipurisun Kuna Kau manjatami kandane Shoya shatai espanipurungi Nausharipi kunganami chayangi De nuevo Luis Castañeda con sus sentimientos Cuanto te amo Verito Tres 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 Gracias por ver el video.